hola bienvenidos a mi canal saludos saludos excelente día tardes o noches en cualquier tiempo que veas este vídeo pues hoy tras plantar este bello arbolito que mi esposo compró desde hace tiempo pero no había podido tras plantar así que miren es un hermoso lemon si pues y huele delicioso la verdad que sí huele a limón está divino entonces pues hoy trabajar en tras plantar esta belleza y pues la pondré en una maceta porque pues al igual no sé cuánto tiempo dure en este lugar donde estoy así que la pondremos en maceta no sé divino y agresión un poquito miren qué belleza la textura de sus hojas y el color está divino divino bueno pues aquí ya preparé la tierra de hecho le voy a trasplantar desde hace creo dos días pero ya no pude hacerlo ya había preparado la tierra ya saben que cuando uno está en el jardín nos falta qué cosa sucede y pues así nos pasa ya no podemos hacer las cosas que teníamos planeado así que pues miren hoy tras plantaremos este hermoso arbolito cipres lemón bueno aquí ya preparé la tierra como les digo ya tenía preparada la tierra e incluso se me mojó porque antier tuvimos una lluvia muy fuerte y se me olvidó dejarla perdón se me olvidó de la dejé aquí y pues se me humedeció demasiado así que dejé que se dejara un poquito dije pasaré dejaré que pase un día para que no esté tan húmeda y bueno no hace daño pero bueno aquí mezclé con tierra del jardín vermiculita y perlita y un poquito de humus porque esta planta necesita un buen drenaje como ven miren este viene sembrado como pura fibra de coco bueno creo que es fibra de coco o humus miren pero aquí encontré un pedazo que si es fibra de coco entonces esta planta necesita un buen drenaje porque miren la tierra como está vieron está divina esa tierra no creo que la vuelva a usar pero bueno le pondré tierra nueva miren así está está bien suelta también vieron suelta 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 entonces eso quiere decir que está bien la combinación así y pues ahí le voy a poner unas cuantas plantas también unas baby petunias que tengo aún muchísimas acá ups perdón se le salió la tapa esta cosa bueno miren aquí tengo unas petunias que ya están listas para el trasplante y he ido sacando otras que han ido creciendo así conforme van creciendo las más grandecitas déjenme remarme las más grandecitas miren por ejemplo las más grandes que están de aquí las voy a trasplantar junto con ese pinito para que le hagan un buen contraste me trabe la palabra bueno pero aquí tengo un mix de petunias que es semilla de hace un año primero que recogí de todas mis petunias que tengo que tenía y pues que volveré a tener este año y que creen pues hace ratito me puse a juntar un poquito también de algunas semillas de los nuevos colores que compré este año color morado y rosa así que pues veré si las guardo o las tiro por ahí para que salgan más nuevas bueno pues me pondré a trabajar y trataré de ver si puedo grabar mi trabajo si no pero les muestro el resultado ok bueno vamos a trabajar en este hermoso cifras lemon ya regresamos voy a buscar un ayudante para la filmación así que procederemos ok ya estábamos en que íbamos a hacer el trasplante del cifras lemon ya tenemos su arbolito entonces vamos a llenarlo con tepojal está un poco mojado pero como verán es muy hondo así que tenemos que rellenarlo con un poco más de tepojal pero ya no tengo más bueno así quedará esto le sirve para el drenaje así que procederemos al trasplante así vamos voy a ir por algo déjame buscar una palita cuando digo palita es palita ok ahí vamos la tierra yo creo que voy a levantar esto porque ay 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 sí que está pesado bueno perdón si no hacemos la grabación muy bien ¿vieron? la llené de tierra casi me va a entrar todo esto oh my god es mucho la pondré sí bueno la llené de tierra casi se me llenó ay está pesada casi se me llenó así que pondremos este hermoso pinito cypress lemon pero necesita más tierra ay no me va a entrar todo aquí ay es demasiado aquí así está ay es un calor terrible pero miren qué belleza ¿vieron? esas raíces están bonitas le damos un poquito aquí para que su raíz se extienda esto tiene que ir en la tierra pero como no sé cuánto tiempo voy a durar aquí así que vamos a ubicar en maceta ups se le cayó este se le están haciendo unas plantitas que no sé de qué son bueno ahí vamos qué bárbaros pues le voy a dejar esta tierra que se ve buena pero nada más se llega por encima bueno esto sí la vamos a revolver perfectamente pues le va a servir porque no es malo para ella a ver bueno ya está extendida aquí ponemos miren que quede bien ubicada en el centro así bueno ahora nos va a servir esto voy a llenarla con más tierra déjenme revolverla un poco más oh my god si es que fue mucha tierra aquí otro o este con este de trasplante a ver bueno ahí la vamos a ubicar bien apretaremos muy bien apretaremos muy bien aquí así y bueno miren ahí va ahí vas a quedar divino acompañado de unas hermosas y bellas petunias que vamos a poner ahí que sembré de hace un año como había dicho antes perdón que son esas semillas son de hace un año que recolecté a ver así pues entró toda la tierra vieron bueno pero ahí quedará divino ok ahora vamos con las petunias y voy como les había dicho antes voy a sacar las más grandecitas miren así vamos a ir poniendo aquí las más grandecitas y esta planta va a lucir divina cuando está en plena floración aquí así y lo siento por mis manos sucias pero no me gusta usar mucho los guantes así son las manos de jardinera bueno los que les gusta usar guantes pues que bueno pero yo me gusta ups lo siento son no horrible bueno aquí ponemos otra 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 más otra bella petuña hay esos pericos traviesos hacen mucho ruido esto va a lucir divina así vamos a poner las más grandecitas otra aquí otra aquí otra de este lado otra por aquí o aquí van dos vamos a poner una nada más porque estas crecen y se hacen muy grandes pues creo que están les prometo que esto va a lucir divino cuando esté en plena floración esas petunias wow de verdad que van a estar chulas chulas vamos a buscar un pequeño espacio ahí tratar tratar de ponerle yo creo que así nada más bueno así quedó con las petunias miren así divina divina miren que chulo está pues yo creo que no voy a regar o tal vez sí ahorita vengo voy por el agua bueno pues ya fui por el agua le voy a echar solamente poquito porque está mojada la tierra para que las petunias no se mueran con el sol que va a caer esta tarde entonces le voy a echar un poquito de este alimento para que dé mucha floración ahí dice que de 7 a 14 días puedes echarle entonces este no lo he usado con las otras plantas pero sí la voy a usar en esta y espero que le ayude también para su crecimiento rápido y su floración rápida así que voy a combinar bueno la estaba abriendo apenas es nueva entonces vamos a abrirla aquí traen la cucharita y como nada más es medio galón le voy a echar solo bien poquitito vamos a abrir aquí es de este lado eso sí easy to open a ver dice que no tijeras a ver veamos si es easy no es easy para mí porque no tengo uñas bueno ahí está a ver aquí vamos a echar un poquito nada más porque es medio galón entonces es un poquitito un poquito 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 ahí está vamos a guardar esto miren miren que es para la floración dice que tiene garantía de no quemar tus plantas así que será súper bueno así vamos a meter aquí ok bueno dejamos esto aquí acá lo cerramos bien y vamos a mezclar bien el agua y le vamos a echar aquí entonces solo un poquitito para que no mueran estas bellezas y tampoco se estresa este pinito así así y así nada más miren como está drenando súper rápido así que quiere decir que fue una buena composición y mezcla de abonos ok pues así quedó nuestro trasplante de cypress lemon miren que hermoso pues poco a poco va a ir creciendo y ya le vamos a ir dando la forma que querramos nosotros miren que belleza que espectacular de planta y tiene un aroma wow delicioso bueno hasta la próxima espero tengan un excelente día bye bye sígueme en mis otras redes sociales facebook e instagram y gracias por quedarte hasta el final hasta el próximo video